Tema que hemos estado trabajando, ¡excitazo! ¡Vamos a bailar! La nueva orquesta sonidera, ¡súbele papi! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Toda la bandera! ¡San Juanito Parrandero! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Mamilia Ponce! ¡Fuarto aniversario! ¡San Juanito Parrandero! ¡Toda la banda! ¡De la colonia San Marcoso! ¡Esos huérfanos! ¡Pachuquisargo! ¡Dale! ¡Sabor! ¡Dale bonito! ¡Todos los plebes de la trece! ¡Piensan con nosotros hoy! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Veas trece! ¡Ahora! ¡Dale bonito! ¡Ándale! ¡Veas trece! ¡Veas trece! ¡Veas trece! ¡Sonidea! ¡¿Dónde están? ¡Aquí están! ¡Toda la banda! ¡Sonido Robocón! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Sonido Narraga! ¡San Juanito Barrandero! ¡Pequeña Mayrita! ¡En exclusiva! ¡Saludazo social! ¡San Juanito Barrandero! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Todos los huérfanos! ¡Ya con nosotros! ¡Échales un perrojo! ¡San Juanito Barrandero! ¡San Juanito Barrandero! ¡San Juanito Barrandero! ¡San Juanito Barrandero! ¡Sabor! ¡Dale bonito bonito! ¡Que suene el pianillo! ¡Suénalo! 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 ¡Otso! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Casi! 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 ¡Todos los casi guapos! ¡Toda la banda de Pachuquita! ¡Está con nosotros! ¡Ándale! ¡Oye qué sabor es! ¡Oye qué sabor! ¡Dale pianito! ¡Dale pianito bolita! ¡Sabor! ¡Bom! 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 ¡San Juanito Parrandero! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡San Juanito San Juanito! ¡Abrazo! ¡Súbete papá! ¡Súbete papá! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Toda la banda de Pachuquita! ¡Sí señor! ¡Súbete papá! ¡Bom! 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 ¡Lam! ¡Bom! 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 ¡Y la banda de Pachuca! ¡Se acaba! ¡Acábalo, Boricua! ¡Perrazo! Organización Barrio del Terror ¡Ya! ¡Qué bonita rola! ¿Quién quiere un perrazo para la organización del barrio?